Muchísimas gracias, acabamos de llegar. Renzo ya le hicieron los primeros implantes y bueno, esas células madres todavía tienen que crecer, pero de a poquito ya se están empezando a notar algunos cambios. Bueno, nosotros notamos que tiene más curiosidad, como que él estuviera descubriendo algo nuevo. Notamos que el ojito está un poquito más grande, y eso lo notó la estimuladora de Buenos Aires. ¿Se va normalizando la vista? Sí, en realidad el proceso lleva un año, así que es muy poquito el tiempo que pasó y de a poquito se van a ir viendo los cambios. Fueron muchos días juntos, no quiero ir con nadie, se ha puesto muy mamengo. No, estuvimos bastante tranquilos, de rato es un poco perdido en algunos aeropuertos, el tema del idioma, y son lugares muy grandes que uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Cuando llegamos a China a pasar por migraciones, el idioma nos costó mucho, pero ahí la gente siempre trata de hacerse entender muy amable y nos ayudaban en llenar los papeles cuando llegamos a migraciones. ¿No había traductores? No, no, no. O intérpretes, digamos. Estaba escrito en inglés y en chino, en español nada. Todo salió bien en definitiva, ¿no? El día más complicado de Rensito se nos fue por la cuna. ¿Qué pasó ese día? Sí, se zafó la travita de la baranda de la cuna y se cayó. Nos pegamos un flor de susto, pero por suerte no fue nada. Estuvo mala suerte también, porque son cunas muy altas que tienen allá y tienen solamente unas travitas y tienen como cuatro alturas. Y él tuvo la mala suerte que cuando se movió, cayó directo, no se trabó ninguna de las otras fases, cayó directo y se fue de cabeza y se pegó en el ojo izquierdo. Bueno, fue un susto, pero en realidad ese golpe no interfiere nada con el tratamiento. La verdad que no solamente fue la ayuda económica que fue enorme, que fue enseguida, sino que además es el cariño de la gente. Los mensajes de cariño siempre llegando y eso también te da fuerza, porque nosotros teníamos muchos miedos, muchas inseguridades y necesitábamos también un poco de apoyo y de buenos deseos. Así que todo eso también nos ayudó. Y bueno, la ayuda económica que era necesaria y que llegó enseguida también. Nada es imposible, siempre hay que tener esperanza, nunca bajar los brazos.